Y precisamente les comentamos que en la sede del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo también se desarrolla una reunión para relanzar la editorial Amalibaca. Nuestra compañera Astrid Marcano se encuentra en este lugar y nos amplía la información. Adelante Astrid, te escuchamos. Gracias Estudio por el Pase, como bien lo indicaba, nosotros nos encontramos en el Ministerio de Ecosocialismo. El día de hoy se está llevando a cabo una reunión para el relanzamiento de la editorial Amalibaca. Esta editorial fue propuesta en el año 2015 por el presidente Nicolás Maduro para fomentar el pensamiento ecosocialista en los venezolanos. A mi lado se encuentra el Ministro Josué Lorca, quien nos va a indicar los resultados de esta reunión. Bienvenido, Ministro. Sí, bueno, buenos días a todo el pueblo venezolano. Hoy lunes 4 de octubre nos encontramos de jubilo y de fiesta en todo el sector ecosocialista. Porque siguiendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro de entender el hecho ecosocialista como un hecho eminentemente pedagógico y un hecho formativo, nosotros el día de hoy estamos presentando ante el Ministerio de la Cultura, a través de su ministro Ernesto Villegas, el relanzamiento de nuestra casa editorial, la editorial Amalibaca. Esta casa editorial que vino por instrucciones de nuestro comandante Hugo Chávez a fortalecer todo lo que es el pensamiento ambiental, el pensamiento ecosocialista del país. El día de hoy estamos presentando 21 nuevos títulos a ser presentados, valga la redundancia, en la Feria del Libro, en la Feria Filven 2021. Estamos muy contentos, estamos muy agradecidos con la presencia de todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, haciendo una alianza estratégica para fomentar el pensamiento ecosocialista en Venezuela. Igualmente, el día de hoy estamos dando apertura al concurso fotográfico Venezuela, una mirada ecosocialista, un concurso fotográfico que también persigue ser un ente de formación o una mirada para la formación venezolana en materia ecosocialista. En nuestras páginas web estarán publicadas todas las instrucciones, todas las indicaciones y las premiaciones de este concurso, para que todos y todos los venezolanos puedan participar de manera abierta y seguir involucrándose en la construcción de una Venezuela diferente, de un ejemplo de Venezuela ante el mundo diferente, de una Venezuela ecosocialista. Bien, como bien lo indicaba, tenemos un concurso nacional de fotografía, los invitamos a que se involucren en esta actividad, pero en esta ocasión también tenemos al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, que nos va a indicar, nos va a dar detalles de cómo se desarrollará la Filven 2021. Bienvenido, Ministro. Muchas gracias. Bueno, qué mejor manera de conmemorar los nueve años de aquel cierre de campaña del comandante Hugo Chávez, realizado aquí cerquita, muy próximo a la sede del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, donde estamos en este momento, que anunciando el relanzamiento de una editorial como a Malivaca, que presagia, además, el éxito de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que se estará desarrollando del 4 al 14 de noviembre. Por primera vez en los espacios del Palacio Federal Legislativo, 21 títulos extraordinarios, todos, que han sido preparados durante los últimos meses por el equipo del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo sobre temas diversos vinculados a la naturaleza, al medio ambiente, a la lucha por la preservación de la especie humana y de todas las formas de vida en nuestro planeta, que van a tener, estoy seguro, un gran impacto. Van a ser buscados no solo por los especialistas, sino también por el pueblo en general. Vamos a tener, además, una alianza interinstitucional que va a permitir que estos libros estén tanto en el formato físico como en el formato digital. Temos, pues, que esta filmen augura un gran colorido, una gran densidad en la propuesta tanto editorial como artística de las artes visuales, en un gran grito de existencia, de resistencia y de victoria de los pueblos del sur. Ministro, todas las ferias internacionales del libro que se han realizado en Venezuela tienen un lema y un país invitado. ¿Cuál es el lema y el país invitado de este año? El lema de este año es leer independiza. Un lema que tiene implicaciones tanto colectivas como individuales. Un ser humano que lee es un ser mucho más cerca de la independencia plena que un ser que está amarrado por las cadenas de la oscuridad. Leer nos permite viajar, luchar, aprender, formarse, sentir, mucho más que el que no tiene acceso a la lectura. Por eso es tan importante las políticas de promoción de la lectura, entre ellas la propia Feria Internacional del Libro. Y el país invitado de honor es un país al que nos unen lazos de amistad, de admiración históricos desde hace mucho tiempo. Se trata de la República Socialista de Vietnam que viene a traernos parte de su propuesta editorial, también parte de su propia experiencia en la construcción del socialismo. Ellos están inmersos desde hace un tiempo en un profundo programa de reformas económicas sobre los cuales Venezuela tiene gran interés en conocer, en aprender. Así que va a ser un país invitado de honor de muchos aportes para el debate público venezolano, para el pensamiento y la acción en Venezuela y para reafirmar esos lazos de amistad. Vietnam es un país que logró zafarse de varios imperios mediante la lucha de todo su pueblo. Y nosotros aquí en Venezuela, con los medios contemporáneos de emancipación, también estamos recorriendo esa misma senda. Muchas gracias, ministro. Como ya vio lo indicaba el ministro Ernesto Villegas, queda abierta la invitación para la Filven 2021, al igual que al concurso nacional de fotografía. Con esta información volvemos al paso de los estudios. Adelante.